Este disco se rayó Hasta las 15, hasta las 15 Me llamaron a mi casa pa' saber lo que pasó Y le dije no es mi culpa, fue que el disco se rayó Este disco se rayó Este disco se rayó Este disco se rayó Al mambo Al mambo Yes, no es Por ojo Y en inglés Y otra vez Y otra vez Tu presidente Tu presidente Yo quería cantar baladas y cositas del amor Pero cuando me inspire es porque el disco se rayó Este disco se rayó De salvar de Luis Miguel Este disco se rayó Este disco se rayó Y otra vez Y otra vez Yo tengo un amigo mío Se casó con una jeva Y la hacía muy sencilla Y la hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo Se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta Ella es una abusadora Abusadora, 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 Abusadora Hasta las 15, hasta las 15 ¡Uh! ¡Y esa! Abusadora, 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 Abusadora Y Yuli, Abusadora, Inés, Abusadora, Abusadora, Jessica, Abusadora y Vicky, Abusadora ¡Ah, pues dame Mambo! ¡Mambo! Mambo Y esa Hasta las que se ve Mambo Ay, mambo Corre ahí, pulanillo Ay, 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 ay Ok, 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 ok Una mujer como esa Se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en Navidad en arbolito Hay que modarla en un patio Con su mueble de palito Que nunca tengo novio Ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera Ni la ame como es debido Una mujer como esa Se encuentra donde quiera Mambo Al mambo Y después la única banda que toca Hasta las quince de la mañana Por el feo Y esta Hasta las quince En tanga Me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Feliz la tele se en tanga Póndelo otra vez en tanga Me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Feliz la tele se en tanga Póndelo otra vez Feliz la tele se en tanga Al mambo 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 Y Dios suéltala Que la se capullan Y Dios suéltala Que la se capullan Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez Qué linda Tanga Que tú te ves Tanga Cuando te pones Tanga Qué rico es Tanga Si es en la playa Tanga Pues en la casa Tanga Esa terquisa Tanga A mí me mata Tanga En tanga Me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Feliz la tele se en tanga Póndelo otra vez Al mambo, al mambo Y ese o ese Por un solio Por un solio En inglés Y otra vez Y otra vez Pero llega a los tres, pero llega a los tres Hasta las chistes Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa tanga me pone Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua Agua es ra Rabo es mono Monopoli Policía Se acabó Loca chica La de la tanguita roja Al mambo Al mambo La única banda que toca Hasta la chiste Que cerra Ab denen O sea Lije Se acabó la vida La de la tanguita roja La de la tanguita roja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!